¡Suscríbete al canal! Estamos armando Pippo Viento en popa Viento en popa Protonjolo Cuantas personas en la cancha 600 mil No, no, pero no se puede La corrida de esto, no? Osea, podría ser esto Pero no, no, la magia esta Viento en popa Viento en popa Mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchos goles Ramos, teníamos que ganar por más diferencias. Bien, perfecto. No se dio. Escuchame, mandame un par de saludos y nos vamos. Bueno, saludos para mi familia, para mis hijos que estaban mirando, estaban siguiendo la... ¿Tenés muchos hijos? Tres. Ah, una bomba. Sí, estaban todos mirando ahí con mi señora, así que bueno, y para los jóvenes de la ciudad siempre un poco de vida en la situación. Gracias entonces a disfrutar. Nos vemos. ¿Cómo, que aparta mucho más de un lado? Sí, pues puede ser. Bueno, estamos con Titi Fernández, una de las figuras del partido clave para que el Real Athletic gane esta noche. El duelo entre Chaco y Corrientes. Bueno, primero que nada, felicitarte por el partido que hicieron hoy. Gracias, gracias. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando, gracias a mi DT, al equipo, sobre todo. La verdad, teníamos mucha confianza, mucha fe y venimos entrenando hace mucho. Somos un equipo formado, más que equipo, una familia. Y eso es lo que más nos une adentro de la cancha y todas esas cosas. Y la verdad, gracias por todo esto que están haciendo ahora, una oportunidad para una experiencia nueva y todas esas cosas. Y tuvieron enfrente a un rival, la verdad, de mucho nivel, pudieron llevarlo adelante. Pero ¿por qué lo ganó, pensás que lo ganó el Real Athletic hoy? Sí, bueno, bueno. ¿Cuál es la clave? Y pusimos todas las ganas que siempre ponemos en todos los partidos. No todos los partidos estamos bien, no todos los partidos estamos jugando todas las más jugadoras. La verdad, hoy pusimos todas las ganas del mundo para representar más que nada a Corrientes. Y nada, es un gusto. Esto de cosas de fútbol, se gana y se pierde. ¿Tiene un gusto, un condimento especial por ser Chaco o es una final más? La verdad que este equipo recién en la segunda final que juega y nada. O sea, para nosotros es un orgullo jugador con nuestro equipo porque son un excelente equipo de la meta. Aunque son muy buenas jugadoras, hay algunas que conozco que ya son viejas y son un excelente jugador de selección. La verdad, sí, para nosotros no es una final más, era un partido muy importante para nosotros. Ya agradecerte por tu tiempo, felicitarte a vos y al equipo por la victoria. ¿Es un saludo que quiero mandar? Sí, un saludo para todo el equipo y para toda mi familia y para la gente que estaba mirando y alrededor de todos los que nos estuvieron acompañando. Y gracias a ustedes por la invitación y todo su gusto. Bueno, yo estoy Fernando, la señora del partido. Gracias. 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 Felicitaciones. Gracias. 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 A su papá también. Martín Sache que está festejando con el equipo. Sensaciones. Acerca del partido y obviamente hoy obteniendo un nuevo título para Primera Junta. Sí. Gracias a Dios nuevamente se nos dio en este torneo hermoso que organiza Taice Corrientes y junto a Torneo Correntino. La verdad que estos eventos son únicos. Como siempre le digo antes de comenzar la cancha son únicos y le digo que disfruten. Porque por el tema lamentablemente por culpa de la pandemia no pudimos hacer este partido y ahora que se volvió gracias a Dios pudimos y bueno se nos dio nuevamente y a disfrutar gracias a Dios con la familia Primera Junta. Qué lindas palabras de Marco, ¿no? También lo tenemos al capitán Alan Muralla también con mucha trayectoria. Vivimos muchos momentos también junto a ellos que nos representaron en diferentes torneos nacionales. Hernán, ¿sensaciones acerca de este nuevo título? Primero que nada muy contento. Muy contento como siempre con esta camiseta. Otro título sin palabras. La verdad que felicidad más que mandarle salud obviamente a mi hijo eso. A mi señora que siempre me están apoyando en esta locura que como dicen todos estamos acá peleando como dice Marco en la pandemia. Igual estamos nosotros y momentos difíciles y se da esto orgulloso. La verdad que lindo tenerlo así sin... con una demostración de fútbol, con una demostración siempre de jerarquía, de comportamiento. Obviamente que esto influye mucho, ¿no, Marco? Y también invitarle por ahí si está el técnico Mati. Va a hablar el técnico señoras y señores Matías Sánchez también hermano de Marcos y hijo de Mardín Sánchez. ¿Qué tal? Y una alegría enorme que pudimos obtener otro trofeo con estos jugadores, con estos grandes jugadores. Y bueno, yo me hice cargo del equipo, ¿no? Pero Marco y mi viejo son los que más se ocupan del equipo. Así que me tiraron la pelotita a mí y yo me hice cargo del equipo. Me hice cargo del equipo y qué más decirle a ellos que saben hacer bien lo que entran a hacer en la cancha. ¿Algún saludo, alguna dedicación especial? Este nuevo título de primera junta que ya suma bastante, ¿no? Es un equipo reconocido de la provincia corriente y bueno, también siempre nos está eligiendo a nivel torneo, ¿no? Para participar. ¿A quién le dedicás este nuevo título, Mati? Y a toda la gente que siempre nos viene a hacer el aguante. A mi vieja que siempre nos aguanta ahí en su casa que nos vamos todos. Y toda la familia que se quedó en casa mirándonos por la tele. Bueno, muchachos, la verdad, felicitaciones. Les dejo que disfruten este lindo momento con la familia de Primera Junta. Bueno, jugaron un buen partido. Estuvo lindo, la verdad. Estuvo lindo. Bueno, ustedes siempre muestran muchísima jerarquía con los jugadores que eligen. Y el equipo cómo está constituido. Así que se viene Santa Fe, si Dios quiere. Así que veo que el equipo está muy bien preparado. Así que creo yo que me van a representar bien nuevamente. A disfrutar, muchachos, y muchas gracias. ¿Venís ahí? No, no habla Johnny, no habla. ¡Venís vos! ¡Venís vos! ¡Venís vos! Bueno, nos presentamos delante de toda la gente. Somos los organizadores de TIC. Organizador de Torneo Correntino. También el amigo Brian. ¿Cómo te sentiste, Brian? ¿Qué sensaciones hay acerca de este primer evento que hacemos en conjunto, no? No sé, una sensación inolvidable va a ser esto. Se va a vivir muchas cosas más con esto, pero lo de hoy, algo único. Algo único que creo que fue furor acá en Corriente, que es algo que nadie lo hizo todavía. Además, somos organizaciones diferentes que se unieron para mejorar lo que da acá el fútbol amateur, a nivel tanto local, regional y nacional. Así que bueno, de acá tenemos más proyectos, así que esperemos que sigan confiando con nosotros, tanto con Gabriel conmigo. Y bueno, nosotros tratamos de poner siempre lo mejor. Exactamente, Brian. Yo también pienso lo mismo. Creo que concuerdo con vos y no me equivoqué al crear algo en conjunto con vos y con todo tu equipo. Así que creo yo que vamos por muchas cosas más. Y bueno, un saludo a la gente siempre que nos elige a través de las transmisiones y que nos eligen también todos los equipos para competir con nuestra competencia. Que esto nos gusta a nosotros, nos gusta vivir con los equipos. Así que creo que vamos por buen camino y gracias a toda la gente que nos apoya siempre. Un saludito más a mi hermano Brian. Y bueno, también a los sponsors que nos abandran siempre, que estén en la diferente organización, en las diferentes ediciones de nuestro torneo individual y en conjunto. Así que ya gracias a todos y bueno, vamos para adelante como siempre. Muchísimas gracias a toda la gente y bueno, que nos vemos. Buenas noches y gracias por seguirnos. Bueno, quiero saludar a quien hizo también el trabajo detrás de escena acá, mi compañero Mariano. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Gracias, gracias Pipo, cuando quieras. Siempre estamos al pie del cañón con vos. Agota también. Así que cuando quieran, somos parte de Azul Directa. Feliz Día del Maestro para los que sean, para los que no también. Y nos vemos entonces en la próxima edición. Un saludo para todos. Esto es la cocina de Azul Directa. Acá sale la magia. Se ven los mensajes abajo. El Diego está por ganar. Ah, pero el copyright la vamos a tener. El copyright es... Pues si tarareas encima, capaz que no te entra el copy. Lo que pasa es que cuando te sale tan igual... Es difícil. Es difícil, sí. Este, ya me pasa lo que ya tengo. ¿Y qué te sorprende, tío? ¿Qué te sorprende? Ah, pero me pasa con documentos. Todo lo verán en documentos. Usa como préstamo. Decí que... Decí que somos gente de bien. La información sensible nunca la vamos a brindar. Quédense tranquilos. ¿Por qué usan números tan altos? ¿Por qué usan números tan altos? ¿Eso prevendo? El 96, por ejemplo. ¿Por qué el 96? Ya hay cuatro. Falta... Cuatro. Mínimamente. No, pero... Eh... A ver, ¿cuánto? Hace... El tema del equipo, ¿no? Que nos mande la lista antes. ¿No lo está haciendo otras cosas? Pues esto podríamos estar haciendo... La máquina. Claro, exactamente. Lo tomábamos por el WhatsApp web y lo... Largábamos a la planilla referenciada y ya está. Impreso y listo. Pero... Eso sería demasiado. Mundo, un mundo idílico.